Han pasado ocho meses desde la muerte del sobrino de Paolo Guerrero, Julio André Rivera Quispe, quien fue asaltado en Chorrillos por unos delincuentes que iban a bordo de un auto. Sin embargo, recién el 18 de octubre, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el presunto implicado en el caso, Leiser David Palacio, quien hoy se encuentra en Venezuela. Y aquí, de repente, esta demora que hemos tenido en la extradición y la orden de captura se ha dado por esta demora del Ministerio Público también en pedir la prisión preventiva. Esto probablemente ha facilitado que ese señor salga. Este sujeto fue detenido en Venezuela días atrás por golpear a un policía. Sin embargo, podría salir libre en las próximas horas. Y hasta el momento no se ha solicitado la orden de captura internacional a la Interpol. Podemos saber dónde está el sujeto, pero no lo podemos pedir, o sea, no vamos a poder hacer que se le detenga. Y esto que genera, trae como consecuencia inmediata que esta persona pueda seguir circulando libremente en Venezuela e incluso pueda salir de Venezuela, que sería muy riesgoso, porque si sale de Venezuela, a veces existiría la posibilidad de que le perdamos la pista y ya luego no sepamos dónde está. El siguiente paso, luego de la orden de captura, sería formalizar el pedido de extradición, lo cual podría tardar varios meses. De función al tiempo que tarden, que podría ser normalmente uno, dos o hasta tres meses o más, es que recién se enviaría el cuaderno a Venezuela y Venezuela lo evaluaría. Y ahí tendríamos que esperar también el trámite regular que tienen en ese país. Entonces, lamentablemente, es muy probable que en menos de un año este señor no esté viniendo al Perú para ser juzgado. Un sujeto que pese a estar investigado por un asesinato, hoy está lejos de la justicia peruana y podría darse nuevamente a la fuga.